Como espuma que en él te lleva al caudaloso río Frodafali, subida su avalancha Me arrastró, pero en salvarte Allí tuviste protección y abrigo Para este pobre corazón herido Mi corazón, yo quisiera ser La cortina que al amanece La trueta no llega para ver La cabeza triste Y despertarte Muy durdemente, si aún estás dormida A la dorada de una heredadía Mi corazón, yo quisiera ser Despertarte Muy durdemente, si aún estás dormida A la dorada de una heredadía Mi corazón, yo quisiera ser La golondrina que al amanece A tu ventana llega para ver A la dorada de una heredadía Mi corazón, yo quisiera ser Y despertarte Muy durdemente, si aún estás dormida A la dorada de una heredadía Mi corazón, yo quisiera ser Despertarte Muy durdemente, si aún estás dormida A la dorada de una heredadía Mi corazón, mi corazón Mi corazón